Música Estoy impartiendo la clase de gestión cultural en el marco del Festival de las Artes Iguanjara el cual está financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en esta clase estamos viendo lo que es procesos de creación de proyectos de resumen ejecutivo, formas de financiamiento de los proyectos de distintas índoles de ámbitos personales, privados, públicos y las distintas plataformas que tienen los participantes para llevar a cabo sus proyectos Música